Llamada bomba de Miriam, la hija de Ginés, paraliza a supervivientes. Miriam, la hija de Ginés, ha llamado a supervivientes y ha encarado a su padre y yo creo que le ha sacado los colores. Vamos a comentarlo juntos, a ver qué os parece. Pero vamos, yo ya os digo que todo esto me parece un montaje increíble. Un producto creado por la fábrica de la tele, porque ya sabéis que estuvieron machacando el tema de Yaisa antes de su expulsión. La han expulsado y se pasea por los platos. Ahora Ginés va a ir al Sálvame Deluxe. Yo creo que son productos que no tienen todo hablado y que no hacen más que rentabilizar su presencia televisiva. Ojo, no lo veo mal. Están ahí, rentabilizan, ok. Pero que no nos traten de tontos, por favor. Yo veo un teatro. Vamos a comentar esta llamada bomba, a ver qué os parece. Si os gusta, suscribiros de forma gratuita. Comentad de libertad y os mando un beso gigantesco. Gracias de corazón por el apoyo. Vamos a ello. Bueno, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo crees que estoy? Sí, genial. Bueno. O sea, ¿quieres saber cuándo me has llamado tú y yo no te lo he cogido? Porque esa mentira, vamos. Yo no he dicho que te he llamado, ¿no? Es que van diciendo que tú me has llamado y que yo no te lo cojo. Entonces, quiero saber. Yo no he dicho en ningún momento que te he llamado. O vi ayer en un texto de Instagram que parece que dijiste que no me iba a coger, que no te llamaran porque no me lo iba a coger. Es cierto que Miriam ha dicho esto de que no me llame mi padre porque no se lo voy a coger, no lo voy a ir a recibir al plató porque estoy harta. Eso es cierto. Pero, hombre, tú como padre, creo yo que como padre deberías intentar hablar con tu hija para solucionar los temas y más después de ver. Seguramente has visto todas las imágenes y todo lo que se ha producido en plató. Vamos a seguir. Pero bueno, ya está. Pero sí que el problema es que te has centrado más en una red social de Instagram que en esos cinco minutos dije que lo he pasado muy mal y te decidí que yo no te lo voy a coger porque he esperado dos días esperando a llamar a todo el mundo, menos a mí, que es la que ha estado dando una cara ahí. Pero bueno, que... Una cosa. Dice Miriam que ha estado dando la cara ahí. Es cierto que Miriam ha estado dando la cara ahí, pero también es cierto que sabéis que soy objetivo. Lo intento ser al 100%. También es cierto que Miriam ha rentabilizado mucho su presencia porque recordemos que Ana María Aldón filtró sin querer que los familiares, los que van a defender a los supervivientes, no cobran dinero, pero después obtienen réditos en redes sociales o en otros programas. Y Miriam ha obtenido réditos económicos en el deluxe, en revistas, etc. Entonces las cosas son como son. Vamos a seguir. A ver, parece que solo tienes una hija. Esto lo hice por el rencor que sabemos que tiene. Pero os digo una cosa. Si Ginés llega a pronunciar ojalá hubiese ido mi otra hija que en vez de Miriam y mi exmujer, yo lo veo lógico. Me lo vais a permitir. ¿Por qué? Porque Ginés es un personaje que ha hecho lo que ha hecho. Todos hemos visto su comportamiento. No me ha gustado su comportamiento. Pero si te pones en la posición de Ginés, mejor que haya ido tu hija Laura, que sabes que te va a apoyar, que no Miriam y su mujer, que lo que han hecho ha sido tirar pestes de él. Con razón. Con razón. Pero yo digo la posición de Ginés. Seguimos. Yo puse la primera que fuese la Laura, pero bueno. De igual. ¿Pues tú? Pues qué lástima que fui mi madre y yo y qué orgullo tengo de haber ido y de arrepentirme cada día más de todo lo que ha ido haciendo y diciendo. O sea, una vez más. De todos modos, tú quieres hablar conmigo el lunes, yo no voy a estar disponible para hablar contigo porque he estado durante mucho tiempo y creo que deberías haberlo hecho cuando volviste a España y no lo ha hecho. Entonces, ahora mismo yo no quiero hablar contigo porque no estoy pasando un buen momento. Creo que tú has dado prioridad a otras cosas que no las tenía que dar. Entonces, tómate tu tiempo, tómate tu respiro, que yo necesito el mío y necesito alejarme de todo lo que me ha hecho mal. Bueno, aquí está haciendo una clara alusión a Yaisa cuando dice, tú has tenido tus prioridades, has preferido estar con otras personas que conmigo. Lógicamente se refiere a Yaisa. Le está sacando los colores. Ginés no va a responder, lógicamente, con la dureza que tal vez, tal vez hiciese si las cámaras delante, dureza me refiero pues a replicar, oye, hija esto, oye, hija lo otro. Yo creo que no quiere montar un espectáculo alrededor de la relación con su hija. Eso está bien, también os digo, pero le está sacando los colores. Lo que me hace bien es que está en mi casa con mi pareja, con mi madre y con mi familia. Entonces ahora mismo yo no tengo las puertas abiertas porque creo que tú me la has cagado en la cara, entonces ahora mismo no estoy dispuesto. Aunque te ríes y te hagas gracias, a mí no me hace ninguna gracia. No, obviamente tampoco, pero no te ríes a ninguna. Pues cuando tú quieras, me llamas, cuando quieras me llamas y quedamos y hablamos si quieres. Pero cuando estés bien y yo no quiero que estés más, que estés bien. Y cuando estés tranquila, cuando estés tranquila, yo sé que me está pasando mal, igual que todo. Cuando estés tranquila y tú quieras, no tienes que llamarme y de golpe estoy allí y hablamos tranquilamente, relajado. Yo una cosa, ahora entra sobera, pero yo una cosa que me pregunto cuando escucho a Miriam, de verdad, yo no es por posicionarme de un lado de otro. Si me tuviese que posicionar, yo iría con Miriam porque empatizo más con la chavala, con todo lo que ha contado. Pero hombre, yo me pregunto, oye, Miriam, si tan mal lo has pasado, ¿por qué has rentabilizado al máximo toda tu presencia? Es que si tan mal lo has pasado porque has estado hasta el final, excepto el martes cuando volvió tu padre de Honduras, de la isla de supervivientes. No lo entiendo, si tan mal estabas, ¿por qué no decidiste abandonar antes y esperaste justo hasta el final del todo? Yo, de verdad, es lo que me pregunto. Oye, Miriam, yo te explico y ya está, y cada uno de los sitios. me escuchas bien, Sí, me encanto. ¿Tú qué crees que tendría que hacer tu padre para que tú te encontraras mejor, para que tú mejoras? Yo creo que mi padre cuando volvió al hotel debería de haber estado por lo menos llamándome a mí o a Sandy, que él sabe que con ella tiene mucha confianza y no ha hecho nada de eso, ha llamado a quien le ha interesado y a nosotros nos ha dejado de lado una vez más. Hombre, si nos ponemos así, también habrá que recordar que Ginés no se fue con Yaisa, que esto generó polémica, ¿no? Oye, mira, no es tan bien porque Ginés en vez de irse con Yaisa se fue con su padre, se fue esto, se fue lo otro. Entonces, bueno, sí, es cierto, ¿no? A lo mejor no llamó a Miriam de primeras, pero porque tal vez pues vio esas imágenes y dijo, hombre, pues a lo mejor ahora no es el momento. Por pensar por qué lo hizo, ojo, que a lo mejor la respuesta más fácil es decir porque pasa de su hija como ha contado ella constantemente. Y se ciña a mi red social que he subido las cosas porque todo el mundo y gracias a todo el público, a toda España que me ha apoyado y ha estado conmigo y él no está en ningún momento. Y se ciña a una palabra de cinco minutos que dije que estaba fatal. O sea, que imagínate la importancia que le da. Tiene tiempo para dar el Instagram y no para llamar. O sea, que para mí deja mucho que desea una vez más. Ginés, es posible que no le hayas llamado a tu hija porque no te atreves a hablar con ella porque no sabes cómo gestionar esto. Pues yo pienso, fíjate que es lo que os estaba diciendo, yo pienso que lo que dice Sobera está muy acertado. Yo creo que Ginés, y lo ha demostrado, es un cobarde emocional. Lo demostró cuando fue su exmujer a la isla y dijo, bueno, su exmujer o mujer todavía, ¿vale? Me entendéis. Y dijo, no, si me perdonas vuelvo contigo. Todo muy bonito, todo florecitas, purpurina por todos lados. Y después fue Yaisa y le dio la patada. ¿Por qué? Porque considero que es un cobarde emocional. Es decir, cuando tiene a la persona delante dice sí a todo y en cuanto se gira pues hace el cobarde y lo que quiere. Creo que puede ser lo que dice Sobera, que no tiene valor para enfrentarse a la situación. Yo, ¿cómo? Porque no sabes cómo gestionar lo bien. Yo sé gestionarlo perfectamente, sé lo que he hecho, sé lo que quiero y sé lo que voy a hacer. Pero que sé, lo sé perfectamente lo que he hecho, que bueno, pues ha sido por parte mía una cagada. Pero es que Ginés, con todo el respeto del mundo, es que te pasas el día diciendo que has hecho cagadas. Es que no paras de hacer cagadas constantes con Yaisa, con Diego, con el otro, con el de la moto, con tu hija, con tu ex mujer, con tu mujer, con todo el mundo. Es que es cagada tras cagada. Pero bueno, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho y estoy asumiendo lo que he hecho. Estás asumiendo lo que has hecho porque se ve de lejos que es que te da exactamente lo mismo. No soy tan malo como dicen y bueno, ya está, que yo hablaré con ella, pero que sé lo que he dicho, es lo que he hecho, sé lo que quiero perfectamente y tienen que respetarme. Tú echas en menos a tu hija. ¿Cómo? ¿Echas de menos a tu hija? Sí, perfectamente, perfectamente. A mí y a mi madre. Entonces... He hecho de menos a mi hija, a esta, a la otra. Bueno, pero te pregunto por Miriam, ¿la echas de menos? ¿La quieres? ¿Necesitas hablar con ella? ¿Necesitas arreglar el asunto? Yo no dudo que quiera a su hija. Lo que sí dudo es que él en su cabeza planteé bien las situaciones y cuando dice que él sabe lo que quiere, yo también sé lo que quieres. Tú lo que quieres es el poli de Lux, como dijiste el otro día, vender la prueba de embarazo y vender absolutamente todo lo que puedas. Que lo veo bien, ojo, pero que no vendas la moto. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios qué opináis sobre toda esta situación. Un beso enorme y un saludito. Un beso enorme y un saludito.